Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, después del baile posiblemente nos juntamos Me da tu teléfono y yo te doy el mío y nos ponemos de acuerdo Así me gusta Muy amable Y simpatía Estos pensamientos míos Que voy a hacer Se ve bien pero yo tragué tan bien que se ve fatal Vótenme aquí para allá también Escúchame que voy para el baño Regreso en media hora Para allá voy yo Mira ya que tan Mira ya que tan La feba Está pasando aquí Vaya para gozar Para allá Está grabando ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!